No pueden faltar los huevos O más no pueden faltar los huevos Corillo, vamos a la atención Ya tiene todo, vamos a Mi gente Lo más grande de la ruta Que va a tener sin gente Como el mundo y el mundo y el mundo y el mundo Lo llamé ¡Era conmigo! No me traen de la ruta Ahora voy a pensar en la sede Que me dé la ruta 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 ¡Gracias!